La madera plástica es el resultado del aprovechamiento y procesamiento de plásticos y otros materiales reciclables como el chirrión, que son los empaques y envolturas de galletas, papas fritas y voluciones. Con la madera plástica se pueden construir casas, cocinas y mobiliario urbano. Este tipo de transformaciones, además de dar un segundo uso al plástico, reduce la cantidad de este material que llega al Parque de Innovación Doña Juana y ayuda a preservar el medio ambiente. El chirrión se debe guardar limpio y seco en botellas de plástico que son entregadas a los recicladores de oficio o a fundaciones encargadas de su recolección. Este material llega a los centros de tratamiento y allí se consolidan todos los empaques y envolturas. Luego son mezclados con otros tipos de plásticos, se someten a presión y altas temperaturas y se obtienen los listones de madera plástica. La ciudad se está sintonizando con el tratamiento y aprovechamiento de este tipo de material. Esta administración entregó kit de maquinaria a organizaciones con el ánimo de procesar plástico post-consumo. De igual forma avanzamos con el proyecto del Parque Industrial del Plástico en donde se esperan procesarse al menos 5.000 toneladas a años. Bogotá sigue adoptando soluciones sostenibles enmarcadas en el modelo de economía circular y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.